... ...hay un lugar donde siempre podemos estar de vacaciones... ...donde en cualquier momento del año luce una temperatura, un sol especial... ...en la provincia de Alicante esto pasa mucho... ...pero hay un lugar concreto en la provincia de Alicante... ...donde además uno puede disfrutar del ambiente que le apetezca... ...en cada momento del día, o bien tranquilidad, o bien marcha... ...o bien un poco de todo, esto es Benidorm, ya lo saben... ...los que nos están viendo seguramente han estado más de una vez en esta ciudad... ...hoy está con nosotros el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchísimas gracias por vuestra invitación. Así es, ¿no? En Benidorm pasa un poco esto. Así es, es que yo creo que es además el destino global, el destino total... ...en cuanto al disfrute del turismo, yo creo que Benidorm es de todos... ...y para todos, y eso nos convierte en unos líderes, bueno, que arrojamos unos datos... ...yo creo que suficientemente solventes como para entender... ...que es una ciudad creada para el ocio y sobre todo para la felicidad. La capital del turismo donde todo el mundo tiene seguramente alguna historia que contar... ...cualquier persona que ha pasado por Benidorm seguramente tiene alguna historia que contar... ...pero ¿cómo viven el turismo los vecinos de Benidorm? Porque Benidorm no deja de ser al final un pequeño pueblo, ¿no? Donde pasan esas cosas que pasan en los pueblos, ¿no? Sí, con su idiosincrasia propia, con su manera de entender la vida... ...pero es verdad que de los pocos destinos turísticos, como pueblo y como ciudad, decidió que quería ser. Por lo tanto, nosotros el turismo lo vivimos como algo muy nuestro, ¿no? Nadie en Benidorm es ajeno al turismo, es nuestra principal industria, pero es nuestra principal motor de la economía... ...el motor social y de nuestro desarrollo. Por lo tanto, yo creo que en Benidorm practicamos la turismofilia con muchísimo cariño y desde siempre. Lo digo esto porque, y yo con todo el respeto, digo Benidorm no deja de ser a veces un pequeño pueblo... ...porque es verdad que cuando uno se introduce dentro de las calles de Benidorm... ...y empieza a conocer a sus vecinos o se introduce dentro de los organismos festeros, culturales... ...se da cuenta de que pasan esas cosas que pasan en los pueblos, ¿no? Que se conoce todo el mundo, que... en fin, pues que hay un poco... Sí, porque el ser hospitalario, el ser una ciudad abierta, el ser cronopolita... ...no quita para nada que tenga también su parte íntima, ¿no? Su identidad, su personalidad propia. Hay Benidormenses en Benidorm, además muchos... Muchos, muchos... Y bueno, como cualquiera que tiene su ciudad o su pueblo y se siente identificado con ella... ...pues mantenemos nuestras tradiciones, nuestra cultura, que es muy propia... ...y a la vez también a la vez, bueno, pues impregnada de muchas culturas... ...y de muchas maneras de entender la vida... ...porque Benidorm se ha construido entre muchísimas personas, ¿no? Entre los que somos originarios de allí... ...y de muchos que vinieron en un momento determinado a trazar su proyecto vital... ...o siquiera a conocernos y a visitarlos... ...y al final han acabado desarrollando su vida allí. Por lo tanto, esa amalgama nos ha hecho también tener una forma de entender el mundo... ...yo creo que distinta. Benidorm con sus gentes y su multiculturalidad, ¿no? También porque todas esas personas, como dice, echarán ahí raíces. Alcalde, y en números, yo no sé si los lleva en la cabeza o más o menos tiene una estimación... ...en números, ¿cómo es Benidorm? ¿Qué población tiene? ¿Y depende de qué momento del año? Bueno, es una ciudad que cuenta con 67.000 empadronados aproximadamente... ...pero que es verdad que cualquier noche en Benidorm duermen entre 150.000 a 180.000 personas... ...y eso en los días en los que menos podemos ser, ¿no? En realidad llegamos en muchos momentos del año a 350.000, 400.000 habitantes... ...gestionamos una ciudad que es una gran ciudad, en realidad, en los servicios que preste... ...en las personas a las que atiende, desde, bueno, esa singularidad de una población... ...pues que a veces es, bueno, empadronada, que se le multiplicaba por más de cinco, ¿no? ¿Y qué puede hacer el ayuntamiento para continuar con esa estela que hace ya varias décadas... ...pusieron en marcha otros alcaldes, otros responsables políticos de la ciudad? Quiero decir, con ese liderazgo turístico que ostenta la ciudad. Yo creo que es importante conservar todo lo bueno que hemos hecho y conseguido los Benidormenses... ...desde aquella década de los 50, en los que la vocación por el turismo, por la hospitalidad... ...por ofrecer, bueno, yo creo que esa ciudad que ahora se está viendo en las pantallas, ¿no? Bueno, pues seguir, precisamente, esa personalidad propia, volcada en el turismo, en la ciudad compacta... ...sostenible, en altura, y, bueno, y estar en la vanguardia de todo, tal y como va sucediendo, ¿no? Ese líder del turismo, el sol y playa, es capaz de ofrecer más de 16 productos turísticos distintos... ...que algunos destinos sólo ofrecen uno de esos 16, podría ser Turismo Salud, el Benidorm Verde... ...podría ser el deporte, podría ser, bueno, pues cualquiera de las cuestiones que ofrecemos... ...pero además liderando algo que es muy importante también, que es la innovación, la tecnología... ...eso nos ha convertido en el primer destino turístico inteligente certificado del mundo... ...y eso es un reposicionamiento y un nuevo valor en nuestra reputación... ...que ahora mismo nos hace que muchas miradas del turismo mundial estén volviéndose hacia el edad... ...para ver cómo lo hemos hecho. Eso es lo que dicen ahora la inteligencia artificial, ¿no?, que se incorpora también al mundo del turismo... ...pues con todas esas comodidades que incorpora al visitante, ¿no?, desde que llegamos a un hotel... ...y ya nuestros datos van circulando, las llaves, que van, en vez de ser llaves, ahora ya son... Y además hacer eso desde el comportamiento, digamos, global en el conjunto del destino... ...al final es aplicar un sistema de gestión inteligente, tanto para inspirar a quien va a ser nuestro visitante... ...cuando está en su origen, como en la experiencia propia que vive cuando ya se incorpora al día a día de Benidorm... ...y cuando se marcha, porque en realidad medir la satisfacción de aquellos que nos han visitado es muy importante... ...para saber corregir aquellas cuestiones que quizás no hemos llegado a alcanzar en lo que ellos... ...entendían que podía ser la experiencia más feliz, ¿no?, pero eso Benidorm siempre ha sido líder, ¿no? Estamos transitando ahora un camino en el que, bueno, liderando ya, como digo, esa certificación... ...la primera en el mundo, bueno, son muchos los procesos que ya trabajamos el dato, pero no el gran dato... ...sino el dato inteligente, ¿no?, y al final eso es lo que hoy van marcando muchos... ...y Benidorm empezó esta carrera en el año 2016 y creo que la ha transitado con mucho éxito. Benidorm en sí ya es un lugar que visitar para ver, quiero decir ya no solamente por el destino... ...y por todas las posibilidades que pueda tener, sino las propias calles y los propios edificios. Es una construcción singular, los rascacielos que hay en Benidorm no los hay en ninguna otra parte. Muchos sitios, muchos sitios. En la cercanía, solamente en grandes capitales del mundo. No sé, ¿cómo son esos edificios? ¿Cuántas grandes torres hay más o menos en Benidorm? Porque cuéntenos un poco esa particularidad. Bueno, la skyline de Benidorm yo creo que es mundialmente conocido, ¿no? Y eso ha configurado también una capacidad de atractivo turístico y desde el punto de vista académico... ...desde el punto de vista de los incentivos, de los eventos. Benidorm es una ciudad para todos y cuando lo dice el alcalde la gente puede pensar... ...bueno, y mi pueblo también, ¿no? Bueno, esto es una realidad en el caso de Benidorm. Es muy curioso como nuestro modelo urbanístico, nuestro modelo constructivo, la ciudad compacta, la ciudad en altura... ...que hemos ido, bueno, siempre proclamando que era además la más eficiente energéticamente, que era la más sostenible... ...pues ahora la gente empieza a hablar de sostenibilidad porque hay un problema evidente en el planeta. Empezamos a hablar de eficiencia energética porque tenemos un problema en el planeta y además los consumos son carísimos. Y todo eso Benidorm lo tiene en su propia razón de ser, ¿no? La ciudad compacta se ha revelado con el paso del tiempo en la ciudad admirada. Las grandes ciudades de Europa y del mundo ahora intentan hacerse ciudades en altura, ahora intentan hacer esa ciudad compacta... ...y nosotros lo tenemos desde un plan general de los años 50, cuando en España ni siquiera había una ley del suelo, ¿no? Por lo tanto, eso supone también un atractivo, no solo el skyline, no solo la amalgama de edificios, de perfiles... ...dibujados en un azul precioso que es el de nuestro cielo. U otro que lo iguala, que es el de nuestro mal, sino también el propio planeamiento urbanístico que también es objeto de deseo, ¿no? Para muchos de los que al final están diseñando la vida en las ciudades dentro de 50 años. Y vienen a ver y a ver, a conocer el modelo, a analizarlo y a intentar replicarlo. Sin embargo, mientras en otras ciudades y en otros pueblos, por no irnos muy lejos, en la propia provincia de Alicante se limitaban las alturas de los edificios... ...por cuestiones urbanísticas, queremos hacer unas ciudades más horizontales para que los edificios sean más bajitos y tal. Ustedes han seguido manteniendo esa apuesta por los grandes edificios, las grandes torres, ¿no? Es lo que llamó la atención. Efectivamente, lo hicimos en un momento dado y durante muchos años, contra viento y marea. Benidorm ha sido muy criticado y denostado siempre desde la postura de desconocerlo, ¿no? Y también de nuestros competidores, porque veían que Benidorm funcionaba, ¿no? Y funciona. Y bueno, y hay otros modelos de ciudad y yo no tengo nunca la necesidad de decir si es mejor o peor un modelo o el otro. Pero la ciudad vertical no es la ciudad, si le permiten la expresión, en mancha de aceite, que ocupa muchísimo más territorio y que ante unos graves problemas que el planeta tiene y que todo el mundo ya reconoce, bueno, pues se ha revelado además como que es la ciudad y el modelo de ciudad y de territorio que más protege el medio ambiente, que mejor cuida el planeta y que al final mejor gestiona o permite gestionar los recursos, sobre todo si estos son ilimitados. Además, un poco entre todos han sabido hacerlo y dejar espacios entre unos y otros para que el sol siga entrando, claro, porque si no... Todo el mundo recibe el sol en Benidorm y todo el mundo, la mayoría de las personas vemos el mar, no hay distancias entre nuestra última línea de construcción y la línea de playa, apenas un kilómetro y pico, y al final todo eso viene a converger en hacer un gran destino turístico también, ¿no? Bueno, es una ciudad cómoda, confortable, transitable, accesible y eso, bueno, ante nuestros competidores, desde luego, nos posiciona mejor que ninguno. ¿Están ahora con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana? ¿Hacia dónde se dirige? Estamos adaptando algunos aspectos, fundamentalmente los que tienen que ver en este momento con la innovación de la tecnología. Nuestro Plan General, cuya revisión data de 1990, todavía está en desarrollo, hay muchos planes parciales, suelo urbanizable en Benidorm, que no se ha desarrollado todavía, al contrario que otros modelos de ciudad que sin tener planes generales han consumido mucho más territorio que nosotros. Seguimos perseverando en proteger más del 50% de nuestro término municipal, es un término pequeño, 37 kilómetros cuadrados, pero tenemos la mitad protegidos. Tenemos un gran parque natural que es el de San Rechelada, Lilla y Lilleta Michiana, pero además adaptamos el territorio que tenemos capacitado para albergar la trama urbana a la innovación. Y en este momento la modificación más reciente ha sido precisamente el poder permitir que haya electrolineras, que la gente va adquiriendo y vamos utilizando de compra en coches eléctricos. Y sin embargo nuestro Plan General impide la instalación, por ejemplo, de gasolineras en la trama urbana. Entonces hay que ir adecuando ciertos elementos que nos han permitido llegar aquí como una ciudad muy sostenible, para que ahora que aparecen nuevas modalidades, en este caso de carga de los vehículos, pues se pueden hacer de forma cómoda, confortable también en la trama urbana. ¿Quién quiera construir en Benidorm, quien quiera emprender en Benidorm en los próximos años, qué tiene que saber? Tenemos un suelo muy ordenado, que Benidorm no ha sufrido nunca la especulación urbanística, que desde el año 57 desarrolló su suelo en base a un programa, que era el Plan General de ese año, que en el año 90 fue revisado, modificado y ampliado para dar satisfacción a muchas cuestiones, como podría ser la inexistencia entonces de parques públicos o de grandes superficies para el dotacional, tanto educativo como sanitario, que gracias a ello también aparecen algunas zonas de residencial y que se van completando esas urbanizaciones y por lo tanto están en manos privadas los suelos y cada uno de los que tiene esa propiedad sabe bien lo que cuesta porque es lo mismo que costaba cuando la adquirió. Aquí no hay especulación en el suelo, aquí se paga por el suelo normalmente lo que el suelo vale o lo que pide el propietario. Por lo tanto, quien quiera invertir, que sepa que viene una ciudad donde hay unas garantías y una seguridad administrativa por parte del ayuntamiento plena, que los suelos que se pueden ocupar para realizar urbanización o para construir residenciales u hoteles son los que están tasados desde hace ahora ya, prácticamente 30 años y que por lo tanto nadie va a jugar con el suelo de Benidorm porque está yo creo que en buenas manos. Me imagino que habrán pasado también momentos difíciles, especialmente durante los años de la crisis, pero nos da la sensación, yo soy un visitante así duodo de Benidorm y me imagino que mucha gente que nos está viendo también, que es una ciudad en la que vemos grúas a veces más y menos tiempo, ha habido edificios que han estado un poco más parados o menos, pero no ha habido esos vacíos que hemos visto en otros lugares, esos esqueletos que se han quedado en otras partes avanzando más o menos. Quizás eso sea precisamente por lo que estábamos hablando, la seguridad y la certeza, la seguridad jurídica de que un suelo urbano en un territorio como el de Benidorm es un suelo urbano porque lo está así estipulado en un plan general de hace muchos años y por lo tanto las inversiones han ido en función de la demanda real, no ha habido especulación del suelo, cuando digo el suelo digo del solar urbano y por lo tanto quien es propietario del solar lo ha desarrollado cuando ha tenido que desarrollarlo, cuando ha estimado que era oportuno hacerlo. Afortunadamente es verdad, no hemos tenido promociones como ha ocurrido en otros destinos o lugares o ciudades que se hayan quedado a medias porque había mucha solvencia a la hora de invertir y en realidad la ciudad ha funcionado también en esos periodos más duros de la crisis, Benidorm no ha parado en ningún momento y además hemos sido capaces a partir del año 2015 de recuperar la inversión pública, de dedicar muchos recursos a poner más bonito Benidorm, a mejorar la accesibilidad, a mejorar la ciudad y por lo tanto eso también es un atractivo a la hora de la inversión para hacerla más segura. Una cosa que me sorprende mucho de Benidorm es que los empresarios allí han sabido adaptarse a todos los tiempos en todo momento y sobre todo sin quitar la vista de los precios que muchas veces es también donde el turista mira a la hora de buscar un destino sobre todo en temporadas bajas, fuera en estos momentos por ejemplo, en otros momentos del año. En Benidorm encontramos un turismo de calidad pero además unos precios excelentes en cualquier momento del año. Muy razonables, contrariamente a lo que algunos intenten trasladar. Yo creo que en eso, tanto a la hora de bajar precios como de subirlos en función de cómo esté funcionando la demanda, no siempre lo ha acertado. Quizá la regularidad, quizá el conocer, quizá la realidad, estar en contacto con la realidad permanentemente hace que el empresariado de Benidorm en este sentido haya sabido acertar en cada momento con lo que tocaba. Y Benidorm en esa regularidad te posiciona también y te posiciona mejor. Aquí en Benidorm hay pocas sorpresas en cuanto a la comercialización. Curiosamente hace pocas fechas sabíamos de la caída, desaparición de un turoperador y uno de los pocos destinos potentes del mundo donde apenas se ha percibido es Benidorm. Porque quizá haya una profesionalización máxima en lo que es nuestra principal industria, que además en Benidorm tiene un modelo claro del modelo hotelero. Nosotros el turismo, el sello de identidad de Benidorm precisamente es la planta hotelera, la capacidad hotelera que tiene. Fuera de otros tipos de estancia alojativa, nuestros apartamentos regulados, nuestros campings, tienen gran calidad, igual que los hoteles, y eso permite un planeamiento empresarial que yo creo que es un valor seguro del Benidorm. ¿Y crece en unos índices moderados? ¿Está creciendo más, menos? ¿Y hacia dónde está creciendo Benidorm? Crecemos hacia donde debemos hacerlo. Precisamente en este último cuatrienio hemos sido capaces de desbloquear muchos aspectos de planes parciales que llevaban veintitantos años sin poderse desarrollar, que están empezando a ver la luz y que además están recibiendo algunos de ellos inversiones muy importantes, como es la zona del plan parcial 2-1 Poniente, o el propio Poniente, el Mortal, otro plan parcial también de la misma época, que empieza a ver luz en su desarrollo, o el nuevo en Sánchez de Levante, o lo que es el espíritu de ese gran espacio, el 3-1, que era el plan parcial destinado a la zona industrial y comercial de Benidorm. Yo creo que todo eso desde la certeza de que los planes parciales obedecen a un plan general, que ya en su día fueron una foto perfecta de dónde debía crecer la ciudad, y es continuar la trama humana, por un lado, y luego el permitir también que las empresas de la ciudad y los centros comerciales de la ciudad vayan a un lugar donde la conectividad, donde la accesibilidad sea la máxima, y por lo tanto, sin crecimientos sorpresivos, siempre todo muy planificado y muy orientado siempre en su construcción y en su ejecución, precisamente a esa planificación. Yo decía al principio que es un lugar Benidorm donde cada persona seguramente va a encontrar su espacio, su espacio de descanso, de ocio, los niños, los adolescentes, las personas más mayores, para el momento que quiera, porque está ahí todo un poco mezclado, cuando en algún momento, yo no sé si a usted le haya llegado o no, pero en algún momento se decía, bueno, Benidorm, en el invierno, solamente para las personas mayores, parece aquello del inserso y tal, pero es verdad que ha sabido tirar de la otra cuerda, y han organizado festivales, zonas de ocio y cosas para la gente joven. Es que en realidad Benidorm es un desino para todos, y cuando uno conoce los datos y los trabaja de forma inteligente, y no digo de inteligencia humana, sino de forma, diríamos, empírica, y de forma académica, se da cuenta de que hay un Benidorm para cada visitante, y si me apuran mucho, para cada visitante hay tres Benidorm, el que puede disfrutar de día, el que puede disfrutar por la tarde, el que puede disfrutar por la noche, y en realidad ese conjunto de experiencias, yo creo que es lo que hace que Benidorm sea absolutamente un líder, y luego hay quien nos denostra, siempre. Le pongo un ejemplo con respecto a lo que se habla del inserso, claro. Bueno, el inserso hay que decir que son personas que están cobrando ya una jubilación, por lo tanto yo creo que cualquier persona que nos esté viendo hoy, con 65 años y una capacidad adquisitiva importante, pues se tiene que sentir cómodo con el mensaje que yo traslade, pero en la primera quinta de octubre de este año, con la desaparición de ese turno operador, donde además no hubo puente del Pilar, porque cayó en sábado, donde además el inserso no había, por una demora del gobierno, no se había puesto en marcha, y todavía no había ninguna, ni siquiera oferta, para poder acogerse, bueno, pues Benidorm ha obtenido una ocupación de más del 91%, por lo tanto eso, ya solo ese dato y esa cifra en una primera quinta de octubre, ya rompe muchos mitos, ¿no? La gente viene a Benidorm porque es feliz en Benidorm, y tengas la edad que tengas y quieras hacer lo que quieres hacer, porque los vienes todo y para toda la gente. Y como se mezcla todo eso, fíjese que en ciudades como Alicante, en la propia capital, estamos debatiendo ahora la conciliación entre el ocio y el descanso, entre los vecinos que quieren descansar y la gente y los turistas que quieren estar por las calles de tardeo o por las noches, ¿cómo lo llevan en Benidorm? Bueno, sabiendo lo que queremos ser, y no es algo nuevo, no es de ahora, yo creo que es de hace mucho tiempo, casi seis décadas, ¿no? Y con todas las posibles reformas y modificaciones que hemos establecido para que la trama urbana sea la de conciliación plena del residente y el turista, ¿no? Y también el visitante, y luego aquellos que vienen y pasan con nosotros nueve meses del año y no son ni residentes porque no se empadronan, ni son turistas porque no vienen a vernos ni siquiera diez días, sino posiblemente doscientos y pico, ¿no? Bueno, yo creo que eso está en la propia, en el alma de Benidorm, ¿no? Yo creo que no hay problemas de convivencia y cada uno debe decidir qué es lo que quiere ser y en función de ello desarrollar su territorio, ¿no? Decimos nosotros siempre con orgullo que Benidorm es la capital del turismo, que tenemos precisamente esa capital aquí en la provincia de Alicante, nos falta algo, ¿eh? Tenemos una espinita ahí clavada que en la gala de la noche de la economía alicantina el presidente de la Cámara de Comercio le lanzó un capote y ya dijo, otra vez, porque ya lo han dicho muchas veces, que a ver si de una vez se instala la Consellería de Turismo en Benidorm. Además de algunas cositas más, vamos a escucharlo. La clase política debe demostrar su valía, su sentido de Estado y poner los intereses generales por encima de los ideológicos. Deben hacer una apuesta clara por el pragmatismo. ¿Podemos ser optimistas ante un gobierno futuro como el que se nos anticipa? Me voy a mojar, yo no lo soy. Estoy muy preocupado por la gobernabilidad de España. Leo en la imprensa que la Agencia de la Innovación busca sede en Valencia, pero ¿no iba a ser alicante además de la sede oficial, la sede operativa y funcional de la Agencia? ¿Ha cambiado algo? Sé que tenéis dificultades, pero descentralizar es un acto valiente y hay que hacerlo con todas las consecuencias. Sería bueno que nos lo aclararas. Y ya puestos, creo que la Cámara, como entidad de derecho público, puede desarrollar un importante papel en Distrito Digital. Voy a repetir otra propuesta y la mencionaré en todas las noches de la economía que me toque hacer este discurso hasta que se haga realidad. Por el peso económico del sector, hay que crear una Consejería de Turismo y debe ubicarse en la ciudad turística por excelencia. Benidorm. Así, presidente… Le decía Juan Riera, si cuando la instalen ya no me escuchará más veces decirlo, ¿no? Decía Juan Riera que está preocupado por la gobernabilidad y por lo que pueda venir. ¿Le preocupa, alcalde, por lo que en instancias superiores… Me preocupa lo que parece que viene, ¿no? Yo creo que es una preocupación que comparten muchas personas en este momento en España, ¿no? Porque tenemos una experiencia también quizá en la propia comunidad valenciana, ¿no? No todo puede ser buenismo, no pueden ser buenas palabras, promesas incumplidas. Hay que accionar y hay que actuar y cada uno en su competencia, ¿no? Y, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a veces hay opciones políticas que quizá tienen más fijación en romper todo lo hecho que en conservar lo que hay bueno. Y todo es mejorable, sin duda, ¿no? O algunas cosas, quizá, pero lo que no creo que tenga sentido es que aquello que funciona pueda ser transformado simplemente por una cuestión ideológica, ¿no? Usted es del Partido Popular y el Consejo está formado por el tripartito del Botanic, del PSPB, Compromís y Unidas Podemos. A eso me refiero. ¿Se puede instalar esa consellería en Benidorm? Bueno, yo creo que la consellería de turismo en Benidorm, en primer lugar, se debe trasladar a Benidorm la consellería de turismo porque es una promesa política de quien es presidente de la Generalitat. De la anterior legislatura, ya. De la anterior legislatura, efectivamente. Y los políticos tenemos que también trasladar certeza y cumplir nuestros compromisos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque yo creo que Juan Bautista riera en la noche de la economía, y Alicantina estuvo muy acertado y la prueba fueron los aplausos que solo con nombrar consellería de turismo en Benidorm, pues recibió, ¿no? Porque al final hay una conciencia clara y parece que hay una postura unánime, y además de una propuesta política o un compromiso político de quien tiene el gobierno, efectivamente, desde el año 2015, que es de cuando viene aquella promesa. Y además, cuando se hizo aquella promesa, voy a trasladar también que Benidorm ya era el líder. A Benidorm nunca le importaba que todo el mundo comparta sus números. Benidorm es la cuarta ciudad de España, y hablo de la España peninsular e insular, con más pernoctaciones al año. Más de 16 millones y medio de pernoctaciones turísticas en establecimientos regulados. Por lo tanto, quitando Madrid, Barcelona, y San Bartolomé de Tirajana, que es un gran destino turístico de las Islas Canarias, Benidorm es una potencia. Y de esa gran potencia todos hacemos discursos. Lo hacemos a nivel Costa Blanca en Alicante, lo hacemos a nivel Comunidad Valenciana por la Generalitat, lo hacemos a nivel España desde el propio Ministerio de Turismo, y eso está muy bien, pero luego también tiene que haber hecho eso. Por lo tanto, ahora que somos el primer destino turístico inteligente certificado del mundo, que no lo éramos en 2015, pues yo solo tengo que decir que quizá hay un motivo más, y de mucho peso, para que esa Consejería de Turismo esté en Benidorm. Yo ya me ha contestado a lo que le iba a preguntar, que por qué tendría que estar la Consejería de Turismo en Benidorm, pero además, para aquellos escépticos que dicen, no, no, tiene que estar todo centralizado en Valencia, o tiene que estar todo centralizado, es mejor que vivamos esa descentralización, ¿no? Es que yo siempre entendía, además, esa propuesta de Chimo Puig a las elecciones de 2015, en ese ánimo, ¿no?, en ese motivo de vertebrar la Comunidad Valenciana. Técnicamente y operativamente sabrán quién orientó aquella propuesta programática los motivos. Pero está muy preparado, tenemos un CDT, un Centro de Desarrollo Turístico, el primero en la Comunidad Valenciana, el Domingo de Besa, tenemos un INVATUR, que era el primero y único, Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, que ahora parece que hay un modelo para replicarlo en otros lugares, en otros territorios, en otras comarcas, pero tenemos la preparación, sobre todo, de que es donde reposa la mayor capacidad de la economía real, del sector privado, volcado en el turismo de toda la Comunidad Valenciana, porque además lo es también de España, ¿no? Por lo tanto, desde ese poder generado, con todos los discursos que hacemos de la importancia de la colaboración público-privada, bueno, pues yo creo que centralizar, en este caso, el turismo en Béridón, viene a descentralizar la capacidad del Consejo de gobernar la Comunidad Valenciana, vertebra, y no es algo más que un guiño, a la principal provincia turística de la comunidad, pero sobre todo al principal destino turístico de la propia comunidad. Vamos a ver qué contestó Chimo Puig, que lo hizo. El turismo de Alicante es una referencia nacional e internacional. Para el gobierno valenciano, el turismo es un sector prioritario, como lo demuestra el crecimiento de la inversión y el hecho de que la gestión dependa directamente de presidencia. En cualquier caso, no descarto que en el futuro haya también una consellería, sobre todo para que todas las noches de la economía, como bien decía el presidente, ya nadie me lo recuerde. Es una broma. Alicante lidera el turismo, y hay que destacar a Benidorm por ser un icono relevante y es una ciudad donde ya está situada la edición general de turismo. En el interior también es muy importante Alcoy, donde ahora se va a firmar, ya se ha firmado un convenio de colaboración para que albergue un futuro CDT referente en formación, innovación y aceleración empresarial. Estamos también dando un paso relevante en lo que es la actualización del decreto de alojamientos turísticos en función de la nueva ley valenciana de turismo, ocio y hospitalidad. ¿Usted estaba allí y lo escuchó? Yo estaba allí. ¿Se lo cree esto? Bueno, más allá de la broma, que yo creo que en una noche como esa, que es de felicidad, de premiados y de balance todo un año, yo creo que debe cumplir su palabra fundamentalmente. Y a veces hacemos compromisos los políticos que podemos estar equivocados al hacerlo, pero perseverar en el error ya no tiene ninguna justificación. Y veo que hay territorios que quieren abrirse al turismo también. Alcoy acaba de nombrar. Sí, bueno, pues como si Benidorm de repente quisiera tener, no sé, la dirección general del calzado, la del mármol o la de cualquier otra circunstancia. Nadie tiene duda de que Benidorm se ha dedicado al turismo desde siempre. Bienvenido sea todos los esfuerzos que se hagan por el turismo, además, para que como gran industria sostenible que es, porque lo es, se distribuya de la mejor manera posible y lleve ese crecimiento y enriquecimiento a la sociedad en todo el territorio de la comunidad valenciana. Pero nosotros seguimos siendo Benidorm, lo hemos sido, hemos sido punta de lanza, hemos sido vanguardia. Y reitero, la innovación, la tecnología, el futuro del turismo tiene que tener una vertiente académica y una vertiente pública, también una vertiente privada. Todo ello hoy se concentra además en Benidorm, como se concentraba en 2015 cuando se hizo esa promesa que todavía hoy no vemos como si. Sobre esa ley de alojamiento turístico que mencionaba también el presidente Puig, ¿les escucharon a ustedes las necesidades que había en Benidorm y en qué les afecta? Porque sí que sé que... No se los escuchó en primer instante cuando se desarrolló la ley de hospitalidad y turismo y luego viene un decreto impuesto, además, en aquel momento, por el grupo político Podemos en las Cortes Valencianas. No estaban entonces en el gobierno. Eso supuso que tuvieran que hacer una moratoria con respecto a lo que habían planificado y que consta, escrito evidentemente, y es ley, porque así lo regula la ley de hospitalidad de la Comunidad Valenciana. Y ahora nos tememos también lo peor, ¿no? Porque ahora es Podemos el que sí que está ya en el gobierno valenciano. Y, bueno, yo creo que la regulación la tiene que hacer la autonomía, porque no tendría sentido que al final un destino como Benidorm pudiera regular o no, y nuestros municipios simplemente limítrofes hicieran otra regulación. Pero me preocupa mucho más la existencia o la presencia de Unidos Podemos en el Consejo de la Generalitat Valenciana con la tasa turística. Es así que Benidorm ha dicho siempre no y nunca, y es algo también que va saliendo cada vez que pueden a la palestra, y en eso sí que creo que debemos estar más preocupados. Bueno, quiero abrir a otros temas en unos minutitos que nos quedan hacia el final. En primer lugar, felicitarles a usted y a toda la ciudad porque son líderes en el reciclaje del vidrio, y esto también, en los tiempos en los que estamos, en los que nos tenemos que concienciar de que la protección del medioambiente pasa por recuperar, reutilizar las cosas, pues también es alentador. Recogieron un premio en Valencia hace unos días, y, en fin, esto también les anima a seguir. Claro, te anima a seguir el camino que estás transitando, que además en este caso lo estamos haciendo de la mano de Covidrio, lo hacemos de la mano del sector, pero no solo del hostelero, sino también de los trabajadores de la hostelería, y sobre todo con muchísima participación ciudadana. Ese es un dato que cuando lo hemos trasladado en diferentes foros, porque la sostenibilidad es un eje muy importante para la ciudad, para el destino turístico, y para cumplir también con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, en la que Benidorm está muy implicada, como pocos municipios, y desde luego como ningún destino turístico, y, bueno, en realidad es un dato que solo Benidorm multiplica por tres la media de vídeo recogido en España, por habitante, y en la comunidad valenciana por habitante. Por lo tanto, creo que es algo revelador también de lo que permite la ciudad compacta, la ciudad a la altura, la trama urbana perfectamente planificada, a la hora de lo que toca ahora para todos, que es ser más sostenibles en nuestro comportamiento, más eficientes en el consumo, y más activos en el reciclaje, en este caso del vidrio. No voy a entrar en profundidad, pero sí le voy a preguntar, porque los que vemos el asunto desde fuera, este del bar de la isla de Benidorm, pues, bueno, yo quiero conocerlo de primera mano, que usted me cuente qué está pasando ahí. Lo vemos a veces con preocupación, y en función del medio de comunicación que uno consulte, pues también se alarma más o menos. Es un establecimiento que lleva mucho tiempo en la isla, y, bueno, ¿qué pasa? De hecho, desde fuera lo veía yo cuando nací. Nací en Benidorm y aquello ya estaba allí. Aquello ya estaba allí. Me acuerdo de ir con mis padres. La isla de Benidorm tiene un servicio de restauración desde tiempo inmemorial, quiero decir, más de 50 años de establecimiento. Y, además, debo decir que ha habido un plan de ordenación de los recursos naturales, el POR de esa playera, del que hablábamos antes, del Illa y la Ileta Migliana, parque natural, marítimo terrestre, la parte marina, como hay pocos en este momento en España, bueno, que ya contemplaba la existencia de ese establecimiento, y ese parque natural lo creó la propia Generalitat Valenciana, y la Consejería de Medio Ambiente, lógicamente, estaba implicada en ello. Yo creo que hay cuestiones políticas en el fondo. Nosotros no hemos recibido más circunstancia que la derivada de la ocupación que supone la construcción y el ejercicio de la actividad en la isla, pero lo estamos tramitando frente a la dirección de costas y frente a la propia Consejería, en los reglamentos que nos puede hacer, para ordenar todo aquello. Lo cierto y verdad es que ni la isla es del pueblo de Benidorm, que debería serlo, es propia del Estado, y el dominio público marítimo terrestre también es del Estado. Por lo tanto, yo no puedo tampoco interferir, salvo que me... ¿No regula el ayuntamiento allí, entonces? Claro, yo no tengo ninguna capacidad, más allá de la que me corresponda, y de hecho ahora estamos en ese trámite, para obtener una concesión de la propia Dirección General de Costas, para que, dado que hay, parece ser, voces, que aquello que se ordenó en un plan de ordenación de recurso natural, y que ya estaba, que era ese establecimiento en la isla, ahora, a ojos de quien lo regula, que es la chenarita valenciana, pues no debe estar, bueno, pues que nos permitan también, en cierta manera, poder dotar aquella instalación, si no de un establecimiento de restauración, por lo menos de un entorno y de un marco donde la gente que visite la isla puede entender el valor de la isla, ¿no? Hemos propuesto un centro para que todo aquel que visite la isla como parte del parque natural pueda entender mejor por qué aquello es un parque natural, por qué tenemos la obligación de protegerlo, que nadie dude que los benidormenses somos los primeros en querer protegerlo, y desde luego está el alcalde, que además es benidormense, más. Por lo tanto, luego hay muchas circunstancias que leemos en los periódicos, en la prensa, cada una tendrá su visión y, lógicamente, su fuente, pero nosotros estamos actuando conforme nos mandata en este momento quien tiene la propiedad y quien tiene el dominio público, que el Ministerio de Medio Ambiente o de Transición Ecológica a través de la Dirección General de Costa Rica. Esa isla que yo creo que son las fotos de todo el mundo que va a Benidorm, se las haga donde se las haga, porque la tenemos siempre de fondo en el mar, desde cualquier lugar. Es que además es nuestro icono y no hay ningún benidormense que mire al mar, que no eche de menos la isla, si está en cualquier otro punto del planeta. Bueno, de ahí no se la van a llevar. Y si no tuviéramos la isla porque alguien se la quisiera llevar, siempre ha sido... Esto es curioso, porque para nosotros siempre ha sido el claro objeto del deseo y para otros siempre ha sido el oscuro objeto del deseo. Todo el mundo la quiere, pero nadie explica para qué. Y al final Benidorm, que es la que la tiene frente a su litoral, es la que marca nuestro horizonte, es la que da, por cierto, un atractivo turístico de primer nivel a la propia ciudad, es muy visitada por turistas durante todo el año. Bueno, lo que queremos es que se ordene de acuerdo a la máxima protección y para que todo el mundo sepa por qué esa isla forma parte de un parque rural que tiene un fondo marino extraordinario. Alcalde, la última. Estamos a las puertas de la Navidad y ya han preparado el Beninadal para acoger también a los turistas, porque hay muchos que deciden acudir a Benidorm en Navidades. ¿Cómo es Benidorm en Navidad? Bueno, intentamos que cada vez sea mejor, más acogedor, que sea más cálido que a lo que nos está acompañando climatológicamente, porque Benidorm tiene esa estampa del día de Lochebuena, de Navidad o de fin de año con una playa con ballistas, con sol y en perfecto estado para que la disfruten, lo acompañamos con muchísima actividad. Ese Benidorm Adal que arranca el sábado día 30, bueno, en realidad son muchísimas actividades fuera de lo que es el área del ayuntamiento también, y luego tiene un gran evento, yo creo que dos grandes eventos que pueden ser ya de carácter internacional, uno muy disfrutado, que es la noche de fin de año, evidentemente tiene un gran atractivo turístico, quizá es el Benidormense el que más se recoge en casa esa noche en favor de quienes nos visitan, que vienen, es proceso, para disfrutar la noche de fin de año en Benidorm, y luego una cava cabalgata de Reyes maravillosa, que también tiene un gran atractivo. Por lo tanto, muchísima actividad durante prácticamente un mes, mucha actividad en la plaza del propio ayuntamiento con esa pista de hielo inmensa que hace las delicias de aquellos que quieren acercarse a disfrutarla, muchísimas actividades para las familias, y luego también el ocio con esa noche de fin de año y esa cabalgata de Reyes, y al final la Navidad que quiere celebrar un pueblo que sabe que comparte esos días con muchísima gente de muchísimos orígenes y que cada uno quiere disfrutarlo lo mejor posible. ¿Qué estimación de ocupación tienen para diciembre, más o menos? Nosotros normalmente en la oferta que en ese momento está abierta rondamos más del 95%, y por lo tanto esos son números que trasladados a cualquier otro destino sería inimaginable. Desde luego la envidia de muchos. Es una temporada alta la Navidad en sí misma para Benidorm. Muchas gracias, alcalde de Benidorm, Tony Pérez, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Porque es que ya saben que Benidorm es aquel lugar que los medios de comunicación utilizamos para contrastar la paradoja, precisamente en invierno. Miren la nieve que hay en todas partes y fíjense, en Benidorm se están bañando. Esto pasa porque hay también una especie de microclima, no sé si lo puedo definir así, pero es verdad que en Benidorm hay una especie de microclima especial. Hoy queríamos hablar con el alcalde de Benidorm de esta bella ciudad de la provincia de Alicante y nos quedan muchas cosas por contar, pero para eso les invitamos a que vayan allí y lo comprueben de primera mano. Gracias por su atención y hasta mañana. ¡Gracias! Gracias.